En un lugar, bueno, estamos en Puente de la Noria, es lo que estamos viendo, porque no sólo porque aquí está la comisaría décima de Lomas de Zamora, que está aquí, Ingeniero Budge, que está trabajando, por supuesto, en la investigación de este caso, sino también porque en inmediaciones a este lugar arrancó todo. Ese límite entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, por lo menos en este sector, es inmediaciones también de la Feria La Salada. Se supone que las víctimas iban o venían de ese centro comercial, de esa feria, cuando iban en su auto, estamos hablando de un hombre y una mujer, un matrimonio, que llevaba en su auto 80 mil pesos en una mochila. Evidentemente la banda tenía el dato de la existencia de ese dinero en efectivo. ¿Qué era? ¿Una operación inmobiliaria, bancaria? En el camino de la Ribera Sur, estamos... No, se supone que está la teoría, no trasciende esto para tratar de cuidar incluso a la identidad de las víctimas, pero que iban a la feria, iban a comprar, en realidad, por eso tanto dinero en efectivo. Evidentemente tenían el dato, los delincuentes le cruzan el vehículo con el cual iban las víctimas y entonces los cuatro delincuentes se bajan armados y ahí a los gritos es un operativo, como si fuera un operativo policial sorpresivo para identificar a sospechosos. Pero en ese momento ya, a los pocos segundos, bueno, ahí demostraron sus intenciones reales, que era la del robo, porque amenazaron a las víctimas. En pocos segundos entonces las bajan del vehículo, ellos iban en otro auto, los delincuentes, todo esto en el camino de la ribera sur, frente al riachuelo, y entonces así dominan a las víctimas, le roban esa mochila en la cual llevaban 80 mil pesos, y después al hombre, de nombre César, lo hacen subir a su vehículo de nuevo y se lo llevan cautivo. La banda ya distribuida en dos coches, en el de la víctima, lo llevaban en ese vehículo, y en el otro coche con el cual ellos llegaron a esta zona sur. Bueno, de ahí se lo llevan, pero a las pocas cuadras, el hombre en un descuido, cuando evidentemente la banda aminora la velocidad en un momento, hay que tener en cuenta que es el camino de la ribera sur, medio complicado para transitar por ese lugar, bueno, ahí en un descuido, el hombre se baja con el automovimiento, se tira, se tira de una y zafa entonces de los delincuentes, pero lo que no zafó, bueno, es del robo, porque los ladrones finalmente escaparon ya con el dinero en su poder, en sentido hacia, más hacia el oeste, es decir, hacia camino de cintura, dicen que se escaparon en sentido hacia Puente 12. Ya en el partido...